A la Dino y su lámpara maravillosa llegan a la gran pantalla este fin de semana. María Salas con sus recomendaciones en 321 Acción. Es un fin de semana feriado dedicado a los amantes de la fantasía, la aventura y el romance. Entre las películas que llegan a cartelera, a la Dino. Pero hay otros largometrajes en la gran pantalla. Los estudios de Walt Disney estrenan la adaptación del clásico animado del 1992, Aladdín, en imagen real. La comedia musical cuenta la historia del carismático ladronzuelo y la valiente princesa Jasmine. Will Smith retoma el papel de Robin Williams como el genio que tiene el poder de conceder tres deseos. El actor de ascendencia egipcia, Mena Massoud, es Aladdino. La inglesa Naomi Scott es la hija del sultán. Dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie, la cinta se rodó en Inglaterra y en el desierto Wadi Rum en Jordania. Amigos, una mágica y maravillosa travesía familiar. Entre una y tres palomitas de maíz, tres popcones. Para los amantes de las comedias irreverentes llega el cine Booksmart. La trama se centra en dos adolescentes y su último día en la escuela secundaria. Kaitlyn Deaver y Benny Feldstein son las jóvenes estrellas del film. Estas chicas pasaron cuatro años enfocándose en sus estudios y su amistad y se dieron cuenta que nunca disfrutaron la vida de estudiantes. La popular actriz Olivia Wilde hace su debut como directora. Booksmart es sumamente divertida. Tres palomitas de maíz. Netflix debuta The Perfection, un thriller psicológico sobre dos prodigios musicales. Alison Williams y Logan Browning son el dinámico dúo de la película. Lo que me atrajo a la película es que tocamos temas diferentes como los celos y la envidia. The Perfection te pondrá los pelos de punta. Tres popcones. Disfruten del fin de semana feriado en el cine. Yo soy María Salas para América Noticias.